Y ella se contradice, que no lo hagan en el carro y se lo hagan en la cama No empañan que la sale, ya me engañan Los del papel de niña sana, porque le gusta que nos miren cuando la hacemos en la ventana Y ella le encanta que la pasionen, que la toquen, que la besen por el cuello y que la jalen por el pelo Ella me dice que no es una chica como abuelta, dice que está mintiendo por la manera en que me besa Y ella quiere que le desvilan el amor, de eso y la traición Y ella quiere que le desvilan el amor, de eso y la traición Y ella quiere que le desvilan el amor, de eso y la traición Y ella quiere que le desvilan el amor, de eso y la traición Y ella quiere que le desvilan el amor, de eso y la traición Y ella quiere que le desvilan el amor, de eso y la traición Pasar contigo tu una noche Para yo cumplir tu fantasía Desde que te vi aquel día Me di cuenta lo que quería Pasar contigo tu una noche Para yo cumplir tu fantasía Solo dame tu momento, pongo a tu cuerpo Es que yo quiero seguir más tu movimiento Cuando me bailas lento, me tienes muerto Tú me haces perder la noción de tiempo Cuando me dando un beso Me prende calento, me siento Pretendo que me dé un poquito de caso que tienes ahí Cuando yo le doy un beso Se prende calento, se siente Pretende que le dé un poquito de caso que tengo ¡Gracias y imagines! ¡Gracias y imagines! ¡Lina Braco! ¡Gracias! ¡El Rato! Aquí se ve casi por el cuello la besan Como la cuna se trajo a su media hermana Su media hermana, guana lo que la cabeza Guana baila, puma, besa el de muy grande marihuana ¡Gracias! ¡Gracias y imagines! Aquí cuarejo yo la besan Como la cuna se trajo a su media hermana Su media hermana, guana lo que la cabeza Guana baila, puma, besa el de muy grande marihuana Maldita, patita, prezana, la suena por el flow Bailando en caramelo encima una mesa de mo Me da como un bolita, pancita, cerro de cho Mientras que el DJ le ponió un DJ-Bow, un DJ-Bow Mi carita, caralita, comiendo la función Comiendo cuando te digas tu chubita en acción ¡Gracias y imagines! Que el DJ que tuvo a la sensión Pa' bajar la sensión, ya te toca chancion ¡Gracias y imagines! ¡Gracias y imagines! Tengo el 12 que su cuerpo necesita Tengo el murete en su boca solicita Si tiene el ojo loco pues la poporopita Se arriba la garita o abajo tiene la califica Con tu servicio que estuvo por tu guardita Con tu beso, entonces tu pinturita Para que ella te cucula, ella es mi currita Nos vamos a fuego donde el cuerpo lo me olvida Le doy pa' el duro pa' lo escuro y se me excita Le doy más duro, ponte duro pa' me grita Por lo que la cojo, por lo amerita Mani se deja, si por él no hay yo la besa Como la vida se roba su media mala Su media mala, cuando lo que la cabeza Mani se deja, si por él no hay yo la besa Como la puta que se roba su media mala Su media mala, cuando lo que la cabeza Cuando lo que la cabeza, cuando lo que la cabeza Mani se deja, si por él no hay yo la besa Dale, que el humor le llegue a la cabeza Y que me combine con cerveza Tu tía mami loca a mi me mata Tu sobra sale encima de las demás Tu brillo cuando sale la sopada Que quieren competir y no la dan A ti te queda bien ese socleo Que luce blanquita todo lo que te pone Yo las mujeres te digo en celo Cosas de miga en la calle cuando se ve Pues por aquí nadie tiene su corte No hay manera de envolver los hombres Me tiran buscando que me enamore Me destaca gritando aquí en la sombra En Instagram pon una foto Ya los hombres vienen locos Picúa, me juntan tus mensajes bien sozúa Con poca ropa haciendo cosas casi de lúa Tú disfrutas de cómo se te insinúa Pide tú, yo solo quiero ver si tú actúas Tú te enamoras pero casi no te duras Tú me convienes porque también tu factura Yo sé que toda calle que te apertura Que tenga dudamento, que siempre quede atento Con el tío y el miedo en un metro eterno Que viva produciendo en un volumen alto Dueño de sus sueños, dueño de sus actos A ti te queda bien ese fronteo Que luce blanquita todo lo que te pone Yo las mujeres te digo en celo Cosas de miga en la calle cuando se ve Pues por aquí nadie tiene tu porte Y tu manera de envolver los hombres Me dirán buscando que me enamore Pero esta gatita no hay quien la asombre Te estás mirando, buscando Pero tú no te paches más escasos Si son la uña está el fracaso No tienen películas, dinero, ningún rango No tienen estilo, no te gusta un poco cuando Me envidian porque lo tuyo y lo mío está cerrado A ti te gusta ver mami como yo lo mato Tú eres buena pero te gustaron en el malo Y anda cotiza luciendo siempre todo caro Tu ropa, tu prenda, tu vida por la tienda Después pa' tu cuerpo y pelo a quien te la arregla Con la piqueta en tu guagua y lobo que hace falta Pero yo no te da multa porque hablando te lo calla Te camina en la playa con la muchacha No sé por qué Pero cuando te veo lo único que pienso Mami en sexo Mami en sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo es caliente y más Cuando conmigo mami chocas Chaca, 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 chocas Y te mueres en la boca mami chocas Chaca, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas De cómo estás mirándome en puerto En copa Así que si estás gustándome una dueña En tu boca Con mi boca te beso tú Y tú me juntas tú Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada ¿Por qué? Pero cuando te veo lo único que pienso Mami en sexo Mami en sexo Tú serás al pez De la manera como me entregas Tu cuerpo es caliente y más Cuando conmigo mami chocas Chaca, 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 chocas Y te mueres en la boca mami chocas Chaca, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Tú tienes un booty, booty pa' me alejarse Lo te quiero De puta cuando tú y yo camina el bellaqueo Eres una freta Tienes de deseo Tienes de deseo Algo que es mi pa' me toca Grita como loca Mientras la devoro Que ella se toca Linda como diosa Fumir de rosa con lo visto chiquitito Y cuando te hace lo goza Tú si no estás en mi mente Mujeres mi muñequita Que ni te dice que no Algo que yo me deseo Tú siempre te atreves Cuando te doy un poco de diki No te chiquitito Tal vez que tú te ves Y me lo haces para mí Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te vengo Lo único que pienso Más en el sexo Guata uva en esta vez Con el plan B Y más no lo alcarece Lo que yo quiero es una gata Para darle guata uva 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 guata Lo que tú eres Que senda bellaca Lo que tú eres Es una guata gata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata Uva 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 guata Lo que tú eres Que senda bellaca Lo que tú eres Es una guata gata De la marquesina Tú pasos a la discoteca Ahora te chequean Y te venden la cerveza Me gustan los fil y yo Nunca me meto rola Hablan de marima Y el fil y el mundo rola Vivi manco piña A mí no me venda frangola Tengo una chica Que amante a la rola De la marquesina Tú pasos a la discoteca Busco una yale Que conmigo se ponga fresca Para darle guata 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 uva Yo voy a darle guata Guata uva 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 guata 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 gata Te quiere guillas de fina Escucha lo que yo digo No prendo con gasolina Y digo Vengo fumando Vengo tripeando Toma de mi guata Que todo el corillo Haciendo el fil y grita en guata gata Uva uva guata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata Uva 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 guata Lo que tú eres Que senda bellaca Lo que tú eres Es una guata gata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata uva 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 guata Lo que tú eres Que senda bellaca Lo que tú eres Es una guata gata Guata gata grite uva Me gusta mamita Como me pide acción Grite uva Yo te doy guata Me gusta mamita Como lo está bailando Tú quieres guata uva Tú quieres guata uva Yo quiero guata gata Tú quieres mí Sandón que yo yo quiero ya Ya que teo Tú quieres quencho Y mali yo quiero bebe Ya que yo tú quieres pap Bailoteo yo quiero tú Tú quieres guata uva Yo quiero guata gata Tú quieres mí Sandón que yo yo quiero ya Ya que teo Tú quieres quencho Y mali yo quiero bebe Ya que yo tú quieres pap Bailoteo yo quiero tú Yo bebeo Lo que yo quiero es una gata, para darle guata, uva, 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 guata, lo que tú eres que es una bellaca, lo que tú eres que es una guatagata. Lo que yo quiero es una gata, para darle guata, uva, 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 guata, lo que tú eres que es una bellaca, lo que tú eres que es una guatagata. Si fui manco piña a mí no me venda cangola, si fui manco piña a mí no me venda cangola, si fui manco piña a mí no me venda cangola. El plan B es con DJ Joe, DJ Joe con el plan B, el plan B es con DJ Joe, DJ Joe. Te lo tiro para que bailes, para que te sueltes y no bailes sola. Te lo tiro para que sueltes, para que tú veas que yo voy a coar. Te lo tiro para que bailes, para que te sueltes y no bailes sola. Te lo tiro para que sueltes, para que tú veas que yo voy a coar. Tome dos tragos en la barra para atender, y esa gata es miña que no ve como se enciende, dale uno más para ver como baila. Baila, gata, mira que tiempo es que tú ya estás. Poner en el bosque un DJ yo, un chanchere, que yo me la lleve, que la traguete. Y la otra vez, para ver si ella se abre, que yo me la lleve, que la sabungue. Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola. Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a toar. Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola. Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a toar. Yo la conocí y conmigo se va a quitarla, yo lo le mire en tus ojos, tu carita de bella. Me sigue mirando y no lo puedo evitar, no conquiste yo esa nena que la digo la va a bella. Me sigo que estamos cerca para que cualquier cosa, por un beso de esa boca, si pensarlo lo haría. Que muchas cosas lindas te dirían en el oído, pero una cosita linda te diría por tu mirada. Te lo tiro pa' que tus ojos se apodera de mi cuerpo y esa cosa de la piel se apodera de mi cuerpo. Ya yo le conocí y conmigo se va a quitarla, yo lo le mire en tus ojos, tu carita de bella. Desde que en la disco, mami, yo te vi, desde que te vi, me gustas cosas a mí. Me miraste sexy y sonreí, te invito a la barra y te conocí. Desde que en la disco, mami, yo te vi, desde que te vi, me gustas cosas a mí. Tú te pones fácil y me pongo fácil, después de todo esto nos vamos por ahí. Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes que no bailes sola. Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a toar. Te lo tiro pa' que bailes. Te lo tiro pa' que fue, es un secreto, si preguntas no le digas. De un lugar y de un momento. Mira, honestamente esa internet es detenida. Hablando claro, el plan B está al día. Sé que me ama pero ni se lo imagina, los que a mí me cuidan no dicen mentiras. No es secreto, tú eres ya del prieto. Obligado antes que me lleve pa' Tejo. Yo tengo un don bien normal pa' eso. Hablo del agua y quiero del pecho. Ok. Yo tengo un secreto, yo no di nada y la mía, aunque sentimiento. Como un rango que me decía. Yo tengo un secreto, yo no di nada y la mía, aunque sentimiento. Como un rango que me decía. De la cuestión de tiempo, de un lugar y de un momento. De una palabra, de un encuentro. De una noche, de un intento. Tranquilito, compilando lo que creo. Tu mente me llama, me llama y yo le contesto. Mi mente te pregunto, mi deseo, la alimento. Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso. De una historia, de un recuerdo. Pónteme los viejos, con tus braísas que les rueguen. Pero a la siempre vencer a mí forever. Yo te voy a negar, me gusta tu guille. Eso se acaba ya mismo cuando se pille. Usted se pille, es una tanda sin sello. Como tengo calde sin cabello, tus ojos te delatan con su gafa. Oye, nosotros sabemos que es lo que está para tus amigas. Conozco a tu debilidad. ¿Cuál es? ¿Cómo haces para envolverte? Si no es hoy mañana, tal vez. Pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad. Si que me hables, entenderte. Yo sé lo que traes en tu mente. Que tan loca fue tenerte. Un secreto. Un dinero, un dinero, un sentimiento. Como un ángel que me decía. Un secreto. Un dinero, un dinero, un sentimiento. Como un ángel que me decía. Tú sabes que nace y que pa' mí. Tú eres mi gusto, mi flow. Mi flow. Lo mismo te pasa a ti. No te estás cerdita de mí. El deseo es tanto que quepa por dentro. Sin decir nada, haciendo lo lento. Mientras me deleito, aprovecho el momento, mami. Mami. Quiero una Barbie. Muñeca princesa y no es de madre, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa. Te pongo atención a la cita y te quiero ver, quiero ver. Puntito, solito, nos vamos a complacer. Ver una Barbie. Muñeca princesa y no es de madre, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa. Te pongo atención a la cita y te quiero ver, quiero ver. Juntos, solito, nos vamos a complacer. Juntos, sé un secreto. Quiero compartir contigo un rato. No te corrigas, que se te acaba la noche. Porque te demoras, se te quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no para engañarme. Oye, con él, mira, hace creta. ¿Ok? A, 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 con el papel, se te quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no para engañarme. No para engañarme. Vamos a la primera vista, con esa guita de revista, con el esquilito así como la de majita. Me gusta que le incita, no que se recita, ella no conoce tinta, ella dice que sabe, si sabe, yo quiero saber, si sabe, como me imagino, sabe, me la voy a comer. Ella dice que sabe, cuando lo dice me da a mes, si se imagina, me imagino, nos vamos a comer. Si no pudiera saber lo que hay en tu mente, si tu mirada me dice que no es caliente, que te pone timida delante de la gente, simulando. Que hace mucho tu me gusta, es evidente, olvídate de lo que tus amigas piensen, que tus palabras no son suficientes, porque te demoras, porque te detienes. Sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme. Ae, 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 con el café, sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme. Sé que le explota, que cantando te sube la nota, cuando el plaminante el party se alborota, y todas las feminadas se ponen bien locas, locas, no vinieron a los susurros, se pone linda, se gusta como ella se pinta, se hace la difícil y después se lo chif, en la disco o en los carros o en cualquier lugar, lo importante es contratarte y también aventurar. Como chinguita, raja, yo sé que a ella la va a votar, se va a tenerla capaz, el señor se está liberando, en el corazón y mental, con su flot natural, como culebra, como una furia bestial. Sé que, sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme. y y y y y y ¡Uhhh! Pero ella cambia más de novio que de panty A ella le gusta vacilar todos los weekend Y se hagan ya la idea es loquita Pero dulce como candy Su paella quiere en mi casa Que ella termine la escuela Pero ella cambia más de novio que de panty Le gusta lo Kiki Nati Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kiki Nati Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso La me saluzco casi todos los weekend Al parecer en su casa no hay que la frene El vacilón de ella comienza desde el jueves Tiene un amigo en el baño Al parecer no le entretiene Se hace la roba sabe lo que le conviene Su abuela le da morir cada vez que quiere Ella solita ya no quiere que la cele Mucho la querió pa' serio Pero ella le va y le viene Pide que le escuje Que el pelo le desordene Que la encadenen que la cama la contene Comentario se ha regao Que ella gana por no calo Al parecer En el vista se mantiene Me gustan los Kiki Nati Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kiki Nati Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Ella es diferente No vive con la gente Y no te hace caso si le saque el expediente Y no quieren probarla porque dicen que es caliente Me confío y una cerveza para entrar Le cambié de bailar todas las canciones Tiene un swing cuando se mueve Y no quieren a mí Y alega que todas le envidian Dice maldita la mujer Que en otra mujer confía Por eso se rodea de amiguitos todos los días Esa nena es que tú baila no es chamaquita O quien la vea con carita de nenita Ya me dio varios la proban Dicen que el novio está trancao En la calle por el de cada bien loquita La abuela de ella jura que es una angelita Discuta todo que hablan mal de su leitecita Aunque me viola el pirao Ella no le importao Sigue con el batidón y no se quita Lo Kiki Nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romántico Le gusta el sexo En exceso Y en el proceso Me pide un beso Lo Kiki Nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romántico Le gusta el sexo En exceso Y en el proceso Me pide un beso Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de destinar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Basta su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Lo Kiki Nati Lo Kiki Nati Solo piensa en ese día Ver mi fotografía Es lo que le daña la mente Con el cuerpo que tiene Dime que no le daría Llamar de madrugada Tan caliente como siempre Me habla de una manera Que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa Cuando me tenga de frente Es que al igual que ella También pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Lo que le gusta Cuando ella me llama Cuando me habla A través de la cama Pone voz de deseo Hasta me echa fiero Que en su fantasía Era cúpula mía Poco a poco relata Lo que le pasa en su casa A través de la cama De sus amas me escondía De como le prefería Con pregunto insistía Hasta que en su juego me volvía Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Basta su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Y ciencho y maldi plan B Plan B, plan B Tiene loba San Dunguero Ciencho y maldi Plan B Vamos ya Fli, fli, fli Por eso Fli, 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 Por su movimiento cualquiera ella retona Yo hace mi espaldillo mirando la popona Por cualquiera detona En esa zona en la matadora Le gusta el invento, rápido o lento Mami tú lo sabes que de ti es discernimiento Mami dime lo que tú tienes en tu pensamiento Hey yo friki, no quiero tener criptamente lo que pase la de ti Que solo te llamas esta noche y se siente de boni Que no te padeas, bebe con ti hasta que deje la moni Let's go good morning Friki, 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 fr Freaky, 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 freaky Freaky, 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 freaky Me estás quedando, me estás quedando Y yo te atago a la milla Yo quiero que sí en verdad tienes fabilla Y que en la cama tú haces maravillas Ella es sencillo, como tú es una onda que la pida Yo no la pongo a todas rodillas Ella es la equidad, que si te vuelve ella es la actividad Me gusta el lento, también a la muda Me estás quedando, me estás quedando me estás petando y yo te gazgo a la milla, porque yo decido en metal que las parabillas, y que la cama tú haces maravilla, por eso friki 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 jolán, dale a friki jolán, por eso friki 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 fliki friki jolán, dale a friki jolán, dale a friki jolán, por eso friki 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 jolán, Yo soy Fiki Don't Now Quiero que todo el trabajo con el gas Fiki Don't So Bienes Me uní una chencha y maqui Me pega aquí Dale Fiki Don't Now De momento vi que a todos te miraba Me fijé y fue que yo te vi Vi como me miraste y sonreíste Dejaste tu perfume en mi camisa Cuando pasaste deprisa bien Fíjate en mí Y te reconocí Y yo no sé Si tú te acuerdas de mí Yo soy aquel que contigo bailó ¿Dónde fuiste? Que no supe de ti Desde aquel beso que me diste Te confieso que de aquel encuentro nunca olvidé Cada paso conservé en mi mente lo grabé El aroma de tu piel tuve su sabor a miel El perfume que dejaste es en mi ropa conservé En mis pensamientos quise volverte a ver Pa' seguir lo que aquel día comenzó y no perdí el tiempo ni retroceder Conceder y retener Conceder lo necesario para el anochecer Un horario de placer sin límite de que hacer Lo que hace enloquecer Lo que tanto yo deseo hacerlo hasta fallecer El momento de proceder Ya no privado a ceder Y yo no sé Si tú te acuerdas de mí Yo soy aquel que contigo bailó ¿Dónde fuiste? Que no supe de ti Desde aquel beso que me diste Alfred, te estoy viendo lo que estaba sucediendo Tú me estabas seduciendo Bien loco, los dos bebiendo Ya yo planeé, iba haciendo Por lo que iba entendiendo Más cuando escuché a esta amiga Decí, llévatelo y comenté Cuando fui yo sincero Y te dije lo que quiero Si rodeo, fantameo Comenzó el subeteo Me apogeo este sateo Llevadero, aventurero Desespero que no llegue a no parar El viejo sujeo Sería interesante Que fueras mi amante Un juego excitante Yo atrás y tú adelante ¿A dónde te fuiste? Desapareciste No sé qué me hiciste Pero me envolviste Llegaste De momento vi que todo te miraba Me fijé y esperé que yo te vi Y como me miraste Si sonreíste Te gasté Tu perfume en mi camisa Cuando pasaste un deprisa Ví a secar de mí Y te reconocí Ey, Pina, tú lo sabes Plan B, plan B 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 Te necesito, probar tu labio una vez más Hay amores que pasan, y otros nunca se olvidan Ellas en mi historia son otras, y tú eres la doña de mi vida Me llevas a la luna, naciendo en las estrellas Tu paleta es mi fortuna, desea que te borres la huella Blanca, rosa, te camina a la cama, dice vela Blanca, rosa, te camina a la cama, dice vela Blanca, rosa, te camina a la cama, sin tenerte, en sus sueños sin tenerte La llevaría a mi casa, un par de copas, música baja Un ambiente de romance, todo lo que te me alcance Vela, blanca, rosa, te camina a la cama, sin tenerte, en sus sueños quiero soñar A ver si me pasa No dejemos que el tiempo pase y la esperanza se acabe Lo que sentimos es amarita, vernos una vez más Para juntarse a los lugares donde siempre me pedías Siempre me pedías, siempre me pedías Me dejé extrañar el mundo que tú sí me querías No, no, no Sé que no te tengo aquí Y que tú estás bien allá Se nota que mueres por mí Eso no lo puedes negar Dame una noche Aunque sea la última Que necesito Probar tu labio una vez más Hay amores que pasan Y otros nunca se olvidan Ellas en historia son otras Y tú eres la dueña de mi vida Me llevas a la luna Naciendo en las estrellas Tu pareja que mi fortuna Necesito que borres la huella Vivo esperando tu llamada Un ratico contigo Que nadie sepa nada Mis amigas me dicen que tu mirada No brilla como cuando a mi lado estaba Vamos a saciar todas estas ganas Ambos sabemos nacer Y no hacemos nada Vamos a saciar todas estas ganas Ambos sabemos nacer Y no hacemos nada Buscando palabras que te convengan Esa es mi misión Y la voy a encontrar Uniendo esta vela A la vez que se pierda Difícil y se te hará Terminar Sé que no te tengo aquí Y que tú estás bien allá Se nota que mueres por mí Eso no lo puedes negar Dame una noche Una noche Aunque sea la última Te necesito Te necesito aquí Probar tu labio una vez más Hay amores que pasan Y otros nunca se olvidan Ellas en mi historia son otras Y tú eres la dueña de mi vida Me llevas a la luna Naciendo en las estrellas Tu pareja que mi fortuna Descate el tiempo Que te pones loca Toca, toca, toca No ocurra Coquetea Chandunguea Eh Ven, pedea Eh Difícil de mensajeando Y jugando Pa' que me encienda Pa' que me encienda Pa' hacer cama en tu cuerpo Coquetea Chandunguea Eh Pimpiri Ey Ey Hay bandera perrocítica Aunque esto aparenta que eres bien mítica Cualquiera cree que lo tuyo es mímica La química Que tenemos haciendo muchas cositas cínicas Por eso que conmigo tú tienes alta la encírica La loquilla Mucha se dice por romper la cúpica Cuando pegado a la pared me haces cosita y gatita Revienta la nota tú y yo peguemos la logítica Rompemos la discoteca con una pista básica Plástica es la minifa la que me cambia y olvida Habilidad de sorprenderte tú tienes lingüística Rímite tu lengua y mi cuello dice que es mágica Porque provoca que mis ganas de ti sean crónica Coquetea Cantunguea Eh Me enferearé Y sígueme caqueando y cucando Pa' que me encienda Acerca más tu cuerpo Sube la temperatura por la soltura de tu cintura Estudándome tienes por culpa de tu tabura Libre de amargura porque no estás pidiendo teñura Pido la cordura que sabe que pierde la finura Que lo más que te pone loca es mi manera ruda Me jura que yo soy el que calma tu locura Son su abilura que yo hasta la hace tortura Desde la costura que soy el que tiene costura Adístate mi aroma que el grito pide tortura Me jura que puede quitarme a mi la jefatura Cazote y pintura no soy aunque a veces tengo la postura Debido a la ricura que le sobra tu mortura Coquetea Cantunguea Eh Me enferearé Y sígueme caqueando y cucando Pa' que me encienda Acerca más tu cuerpo Coquetea Cantunguea E Enferrilla E Equipatura de este chamaquito Thaimi Con Chen Chimaldi Planc B Y andamos con toda la artillería Nelly El Alma Secreta Turand Records Dina Records En Lofan Sex ¡Gracias!